Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. Rihanna sigue divirtiéndose en playas italianas, ahora realizó el flyboarding y presumió su hazaña en Instagram. David Bisbal compartió con sus seguidores esta foto al lado de su amigo y gran guitarrista Ovidio López. Aarón Díaz comenzó su lunes muy bien acompañado de su hija Erin, el actor compartió esta tierna imagen. Diego Moneta está en Playa del Carmen y dijo estársela pasando muy mal, pero a manera de broma porque es obvio que el actor se está divirtiendo mucho. Lady Gaga se despidió de Australia brindando en su limusina, la cantante le agradeció a su público el apoyo. Jimena Navarrete recordó con alegría ese día en que se convirtió en Miss Universo, la tapatía publicó esta imagen. Heidi Klum pasó un rato muy agradable acompañada de sus mascotas. Por lo visto a la guapa modelo le gustan mucho los perros. Informó Betsa Begober. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.